Buenos días, muchas gracias Presidenta, compañeras, compañeros regidores. La lucha de las mujeres por alcanzar el derecho a elegir y ser electas se remonta a 1917, cuando Hermila Galindo lo propuso ante el Constituyente. Desafortunadamente, un conjunto de prejuicios lo impidió. Posteriormente, en 1934, las mujeres conformaron el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, a través del cual recorrieron el país y lograron más de 25 mil firmas en un país en donde no había comunicaciones. Presentaron al Presidente, Lázaro Cárdenas, quien decreta el derecho al voto para las mujeres, pero esta Honorable Cámara nunca lo publica. Según análisis de expertas, porque todavía se nos consideraba dependientes de los hombres y no requeríamos una representación propia. Pero las mujeres nos dejamos en el empeño de lograrlo. Y finalmente se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 17 de octubre de 1953, el decreto que anunciaba que las mujeres tendrían derecho a elegir y a ser electas para puestos de elección popular. Impulsándose así, una de las primeras nociones en nuestro país, de la igualdad de género y de los derechos políticos de las mujeres. Si bien es cierto que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo primero que está prohibida cualquier tipo de discriminación motivada, entre otras cosas, por el género, y que la misma Carta Magna fue reformada en su artículo cuarto, en donde se señala que el varón y la mujer son iguales ante la ley, en nuestra país, aún prevalecen prácticas que impidan a las mujeres el ejercicio pleno de la ciudadanía. Como país, hemos firmado los tratados internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres y, por tanto, estamos obligados a cumplirlos, a respetarlos y a observar su estricta vigilancia. Un ejemplo es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres, en donde se establece que los Estados deberán evitar cualquier restricción basada en el sexo y adoptar todas las medidas adecuadas de carácter legislativo para combatir la discriminación, la exclusión y la desigualdad. La presente iniciativa tiene por objeto plasmar estos principios en la integración del Poder Judicial de la Federación, adecuando las disposiciones correspondientes en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, enfatizando que la paridad de género será un principio rector en los procesos de nombramientos respectivos. Hemos avanzado mucho en los últimos años, de la cuota a la paridad. Prueba de ello fue la aprobación en 2014 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y de la Ley General de Partidos Políticos, que establecen las nuevas condiciones en derechos políticos. Y ello fue producto también de la sentencia 12.624 de la Suprema Corte. De esta manera, los partidos políticos y las coaliciones deben observar el cumplimiento de la paridad vertical. Hemos avanzado también del derecho al voto, a la cuota, a la paridad. Y este principio debe servir de antecedente para impulsarlo en todas las esferas institucionales. Por ello, el Poder Judicial no debe estar exento. Todos los titulares del Consejo de la Judicatura son hombres. Y en los demás órganos jurisdiccionales, en promedio, por cada 81 hombres, solo participan 19 mujeres. Esta falta de paridad respecto a la asignación de cargos en el Poder Judicial de la Federación, en todos sus niveles, nos preocupa. Por ello, es que creemos que se debe modificar lo señalado en el artículo 36 para establecer lo que dice fomentar la participación equilibrada y sin discriminación de mujeres y hombres en los procesos de selección, contratación y ascensos en el servicio civil de carrera de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El presente decreto, creemos que es muy importante que lo aprobemos, porque la paridad debe alcanzar al Poder Judicial. Este órgano legislativo fue el que asumió el dictamen del Poder Judicial. Hoy le pedimos al Poder Judicial que ha obligado a los partidos políticos a incorporar a las mujeres que este Poder Legislativo tiene la posibilidad de hacerle un llamado para que se dictaminen a favor de las mujeres, las modificaciones y el Poder Judicial asuma la paridad de género. Muchas gracias. Gracias, diputada. Túrnese a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen. Gracias.